Bienvenidos a un videito más, así está, ya casi anocheciendo. Ay, entonces, aquí llegándoles a casita, seis y nueve pm. Estamos de noche. Un día bastante cansadito. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Como dicen, tantas gracias a Dios, porque Dios es el que nos permitió estar acá en otro día más. Si me vean, sé que, como les digo, vengo llegando, nomás ahí ando. Y pienso que tengo que andarlas llenas, porque si no, peligroso, miren. Le ando a chuña, ¿ve? Así me andamos ahorita. Así de que un saludito ahí para cada uno de ustedes, esperando, pues, se encuentren bien, esperando, gusten de buena salud, tanto usted como su familia. Bendiciones ahí, ¿verdad? Así de que, ay, gente, les cuento. El día de las madres de antes me empezaron a sorprender y todavía siguen sorprendiéndome. Bueno, se siente bastante bonito, ¿verdad? Qué bonito se siente, gente. Cuando hay muchas personitas ahí, ¿verdad? Que le tienen mucho cariño a uno, mucho aprecio. Y eso es lo más bonito, lo más hermoso que hay. Como les digo, es como dice mucho, ¿verdad? Madre, solo hay una. Esa canción es bien cierta lo que dice. Y, lastimosamente, soy mala para que se me queden ahí, ¿verdad? Tengo una memoria bastante mal. Espérenme, a ver si me puedo sentar. Bueno, me voy a sentar, gente, porque vieron que he cansado. Y estar así con mis pies doblados, pues siento que me va a hacer un poco así de daño, ¿verdad? Por el que yo tengo lastimado. Así de que, eh, quieren que les cuente cómo la pasé ese día de las madres. Pues la pasé súper bien, gracias a Dios. Bien, y como dicen, y triste a la vez. Bueno. Bueno, algunas personitas ahí, ¿verdad? A lo mejor, pues, se dan cuenta. Ese día de las madres, pues, mi hijo también está cumpliendo años. Y es el que no está acá conmigo, ¿verdad? El que se me ha ido para allá. Como dicen, que se fue en busca del sueño americano. Así de que, bueno, como dicen, ni modo. La vida es así. Ay, la vida a veces, como dicen, ¿verdad? Ya sabes la vivir. Tiene momentos tan bonitos. Momentos bastante tristes. Es uno de, por más valiente que uno sea, llora. Ay, no, crean. Así de que me tocó llorar. Ay, no, gente, es que miren. No sé, pero yo decía, primer año que yo no tengo, no recibo ese abrazo de mi hijo, decía yo, miren. Y ni él de mí, ¿verdad? Porque yo lo abrazamos mucho también, deseándole ahí feliz cumpleaños. Ni él a mí, pues, ni yo a él. Y eso es bastante duro. Bueno, yo admiro a todas esas personas, ¿verdad? Que se han ido y les ha tocado así. No sé si llega uno a acostumbrarse o qué, pero, bueno. Estoy comenzando, pues, no les puedo decir, si, si a veces me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ya con ella de Gwyneth? Y no les puedo decir bien, pues, porque les digo que no muy bien, porque cuando no se acuerda, ¿verdad? A ver, las personas, es un recuerdo que a uno, pues, lo hace ponerse sentimental, un poco nostálgico, ¿verdad? Así de que no me resta más que decirles, pues, que gracias a todas esas personitas, ¿verdad? Que se tomaron ahí, que se han tomado su tiempo para felicitarme el Día de las Madres. La verdad, como les digo, he sido sorprendida, pues, desde antes se llegó el mero día, pues, igual fui sorprendida por unas amigas, como dicen, ¿verdad? A veces es difícil que el mismo género, ¿verdad? Pero fíjense que en este caso sí. Han sido algunas amigas que yo tengo. Mi hijo también, me han sorprendido. Y eso, pues, es algo muy bonito, es cuando no hay un ego entre mujeres. Y se siente tan, tan precioso, ¿verdad? Que hayan también, pues, mujeres ahí, como dicen, a veces somos un poco egoístas, vamos a decir así, pero no todas. Y es tan bonito que una amiga ahí, fíjense que desde la temporada a las horas hasta la madrugada me había felicitado, tres de la mañana, bueno, mi hijo igual, ¿verdad? Tres de la mañana. Y se siente tan bonito, tan hermoso. Y hay otras que, que a veces no lo ven, ¿verdad? Y como dicen, uno hay que ser humilde, ¿verdad? Hay que, que me dicen, si a todos no le hablan hay que hacerlo hablar. Y yo así soy, gente. Yo, pues, si alguien es muy callado, pues, yo lo hago hablar, ¿verdad? No a la fuerza, ¿verdad? Si no que yo le hablo, por ley tiene que contestar. Y si no contesta, pues, yo no pierdo nada. Con saludar y todo eso, ¿verdad? Yo no pierdo nada. Y el cual, pues, no, como les voy a decir, una excepción de persona, ¿verdad? No, no saludos solo mujeres, así, ¿verdad? También, pues, el saludo se le dirige al hombre. Tanto un buenos días, un buenas tardes, así, ¿verdad? Como dicen, si, si no hablo, pues, eso es, y es un, como decir, un respeto. Así le voy a decir, es un respeto. El saludo es un respeto. Así es de que, bueno, así, así voy yo. Ciertas ocasiones, sí, me han hablado a mí. Me han saludado a mí, pues, qué bueno. Y cuando veo con hola, pues, yo les hago hablar. Yo les digo, buenos días, buenas tardes, o adiós. Fíjense que nosotras acá, después de saludarles encima a Dios, o nos vemos, pues, nos vemos otro día, y así, el saludo de despedida, ¿verdad? De ahí, pues, solo, solo hay así, a veces, la mayoría, solo el saludo, un paso, hay nada, pero cuando uno, uno, pues, quiere, como le voy a decir, quiere ser respetuoso, ¿verdad? Con los demás, y a veces muchas personas lo confunden. Le voy a decir que a mí bastantes me han confundido. Bastantes ahí, piensan a veces, ¿verdad? Que la nobleza de uno, la humildad, la sencillez, a veces piensan de que uno, porque en verdad, dicen, no, pues, esta que está, así se ve, no. Piensan que esa alegría, ¿verdad? Esa motivación, pues, no hay que perderla. Sin importar el rendimiento, miren, ahorita mis pies, mi planta de los pies, anda como que es, como que es chile, que me ha pasado así, eh, hoy se me voy a, a ver que ya voy a, así siento como que es, un chile, sé una redura en la planta de los pies, pero, gracias a Dios, aquí en casita, un poco, como dicen, a las, hemos, esperado ya las carreras, pero, lo importante es que ya estamos acá. Bueno, entonces, voy a dejar este videito hasta acá, nos vemos en un próximo video, bendiciones a todos.